Tiempo, tres, cinco, tiempo, cuatro, bueno, buenos días, nosotros somos los guardias municipales que estamos aquí para solventar a la ciudadanía alteña para el cambio que queremos que se realice para toda la ciudad del Alto y para todos los ciudadanos. Un gran aplauso, por favor, para las Cholitas Viales. ¡Excelente, excelente! Está con nosotros María Apóstol Chino, que es la encargada de las Cholitas Viales, Gabriela Laura Roque, está María Mercedes Choque, María Mercedes, ¿verdad? Ahí está Carmen Berástegui y también Ina con nosotros. ¡Bienvenidas! ¡Qué placer tenerlas! Bueno, igualmente, ¿no? El gusto de nosotras es para aquí comunicar y realmente conocer y la socialidad que nos da, ¿no? Para dar el conocimiento a la ciudad de Alto, a la ciudad de La Paz, más que todas las cosas que nosotras venimos realizando para que haya un cambio de verdad. ¿Hace cuánto empezaron ustedes? Recientemente hemos empezado a partir de esta semana. Las Cholitas Viales, ¿cuántas son? Somos, así que estamos iniciando, somos 20. ¿20 Cholitas? Sí. Y a ver, ahora, les voy a preguntar, chicas, ¿cómo fueron estos primeros días? Voy a acercarme, perdón, acá al micrófono, para acercarme y conversar con las chicas. A ver, María Mercedes, cuéntanos, por favor, estos primeros días, ¿cuáles fueron tus impresiones? Pues, primeramente, buen día. Fueron causas bien de repente porque salimos y hay reacciones de los choferes, ¿no? Porque te agreden con palabras, quizás. ¿Te han insultado? A algunas señoras, quizás, pero más que todo te faltan al respeto porque te dicen, anda, haz otra cosa en casa y esas cosas. Pero más que todo nosotros no tomamos en cuenta porque nosotros estamos elaborando nuestro trabajo. Exactamente. A ver, cuéntanos, Gabriela, tu primera impresión de estos días, tu trabajo, ¿qué te ha tocado? Lo feo, a ver, algo desagradable que te haya tocado. Bueno, primeramente, buenos días. Bienvenida. Agradecer al programa por darnos esta oportunidad. Bueno, la primera impresión ha sido que lo feo ha sido que las personas nos han mirado bien diferente, como si fuéramos como unos extraterrestres en sí, pero la verdad no, yo me siento orgullosa por utilizar la pollera. Estoy bien orgullosa. Y ahora orgullosa con tu uniforme de guardia de tránsito. Sí, claro. Sí, sí. También tengo el valor. Salgo con la cabeza en alto para decir, voy a hacer un provecho a la sociedad. ¿Qué te han dicho tus amigos, tus papás, cuando te han dicho, bueno, yo quiero ser Cholita Vial? No, la verdad se han sorprendido. ¿Por qué? Así, yo no, porque yo quiero ayudar a los niños. La verdad, las personas mayores en sí ya no, pero los niños en sí hay que ayudar. Y dicen, ya, me han apoyado en todo en sí mis papás. Más bien, les agradezco. Ahorita mi mamá me debe estar viendo en televisión. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Catalina Roque de Laura. Saluda a la mamá. Saluda a mi mamá. A ver, al estilo de la guardia. Mami, yo ahorita, tú me estás viendo ahorita en la TV, te mando a salir, mami, te quiero. Eso, muy bien. A ver, acá está con nosotros Carmen, ¿verdad? Sí. Carmencita, ¿cuántos años tienes? Veinte. Carmen, me imagino, y como nos contaban tus compañeras también, hubo momentos difíciles. Veinte años, eres muy jovencita. ¿Te haces respetar? Sí, la verdad, nos respetan los choferes. No sé por qué nuestras compañeras ahorita están diciendo que nos respetan. Algunos seguro que les ha de bien tocar mal, ¿no? Sí, pero yo digo que nos respetan porque la mayoría de los choferes han tenido sus esposas en Cholita y nos respetan. A menos que sus esposas sientan celos, ¿no? ¡Ah! No hay que estarle sonriendo tanto. Nadie lo sonríe, pero digamos, los choferes andan bien contentos hasta ahora. Ah, claro, pues así van a hacer caso a la Guardia, definitivamente. Y de verdad, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que estén con nosotros. Y quiero pedir a José Luis Vargas, responsable de la Guardia Municipal de Transporte del Alto, y Raúl Vázquez, responsable del área operativa del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Bienvenidos a ambos, un placer tenerlos. Bueno, en principio, un saludo muy especial a tu canal, a la cadena, y a la teleaudiencia de Canal. Estamos a tu disposición. Bienvenidos. Muy buenos días a toda la población, a toda la población alteña, y muchas gracias por invitarnos a usted. ¿A quién se le ocurrió decir, bueno, por qué no Cholitas Viales? Bueno, la cultura, más que toda la ciudad del Alto, está identificada con la Chola Paseña. Y es por eso que nuestro querido alcalde, don Edgar Patana, ha puesto en funcionamiento el proyecto El Alto con Identidad Propia. Y bueno, a través de la Dirección Especial de Movimiento Urbano y Transportes, se pone en acción este proyecto, que es El Alto con Identidad Propia. ¿Por qué este proyecto con la identidad propia? Porque nuestras Cholitas son bilingües, hablan aymara y hablan español. Ahora, ¿qué es lo que ellas van a hacer? ¿Cuál es el trabajo primordial de ellas? Son nuestras interlocutoras en la campaña de educación vial que nosotros vamos a hacer, más que todo, para concientizar a la población en no trameaje, alteración de suta, cobro excesivo de pasajes. Y bueno, todo eso lo van a hacer las Cholitas y ya vamos a entrar en acción, más que todo la próxima semana. Yo te decía, tú tienes aquí un bastón luminoso. ¿Qué les dicen en las noches a las Cholitas Viales? Bueno, y ya les habían puesto una, no sé si es apodo o cómo llamarlo, pero les habían puesto las Cholitas Star Wars por simplemente verles con el bastón luminoso. Claro. Bueno. Pero hubo mucha expectativa, ¿no? Y causaron una muy buena impresión en la población y en los choferes. Sí, más bien ha habido una buena aceptación por parte de la población, por parte de los choferes, porque no ha habido represalias en contra de ellas, más bien las han tratado muy bien. Ha habido muy buena aceptación por parte de los choferes. No, y seguramente debe haber un desubicado ahí, un chofer que no respeta a las mujeres, pero la recomendación, para que respeten a las mujeres, para que respeten la autoridad, porque ellas son autoridad. Sí, prácticamente son autoridad. Yo le he pedido a los choferes, más que todo, un poco de respeto a las guardias municipales, a las Cholitas, porque ellas van a trabajar por el bien de la población alteña. Esa es su función. No, de verdad, felicidades. Qué linda oportunidad para que las jóvenes, las mujeres, las Cholitas, puedan también formar parte en la educación de los niños y de los choferes. Sí, como decía una de ellas, ya prácticamente ya se ha incursionado en toda la sociedad alteña, la Cholita, que es el emblema de nuestro querido Alto. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué han causado? ¿Qué impacto social? No solamente las Cholitas. Hay conductores, por ejemplo, por ver a las Cholitas, porque también hay Cholitas muy agraciadas, por ver a las Cholitas, ocasionan también trancaderas. ¡Ay, caramba, chicas! ¡Tan guapas! Pero de todas maneras, yo quiero decir a los conductores de que, bueno, han tenido muy buena aceptación. Ahora ya están cumpliendo los choferes también, que ellas son parte de la Guardia Municipal Vial de la Ciudad del Alto. Y al ser parte de ellos, son reguladoras viales, están en toda la Ciudad del Alto. Más que todo, coadyuvando la Paxi-Descongestión en el Alto. No te olvides que el problema fundamental en el Alto es la trancadera. Entonces, con esas Cholitas, que son prácticamente más ágiles para poder coser, dar viabilidad... Y voz de mando, porque las mujeres tenemos voz de mando. Quiero agradecerles a ambos por estar con nosotros. Pero como vieron, yo me puse también el chaleco, me puse la gorrita. Así que hoy voy a tomar clases con nuestra encargada, con voz de mando. Muchas gracias, un fuerte aplauso para ustedes. Gracias por estar aquí. Un placer y felicidades, por favor, al alcalde alteño. Por favor, Berito, me agarras acá. Muchas gracias. Ahora sí yo me pongo atrás. Ya. Cuando quiera, jefa. Ahora sí. Ya recibe. Guardias Municipales de Transforme. Atención, FIR. Vamos a empezar con el inicio, ¿no? Para indicar aquí cómo vamos a dirigir el tráfico de vialidad en los puntos viales en la ciudad del Alto, que hace una gran falta. Vamos a empezar con el tiempo. Un. Es alto. Tiempo 2, a los dos costados. Tiempo 3, ambas vías que van a ir circulando. Cuando a veces hay doble vía, van a avanzar los dos vehículos a las vías que les corresponden. Tiempo 3, alto. Y tiempo 4, cuando es al lado derecho que se van los vehículos y tienen que trajitar a ese lado. Y tiempo 5, alto. Y cuando es de ahí, hay veces para que circulen los peatones y pasen por el paso peatonal de un punto al frente, tal vez. Y también respetando el semáforo. ¡Que vivan las Cholitas Viales! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Un aplauso para ellas. Gracias, chicas. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en instantes. Martín. Martín.